hola amigos buenos días son las 9 y un minuto de la mañana y hay 25 graditos de temperatura aquí al sol del día 30 de junio de 2000 24 estamos a domingo y acabamos de llegar a nuestro cruce nuestro cruce mítico y vamos a dejar aquí la bicicleta en el árbol bueno dónde estamos pues como podéis ver para abajo a la balón que es hacia donde nos vamos para arriba hacia llora hacia el puerto de los ventiladores que no vamos a subir hoy y para abajo de donde venimos de enguera xativa que estamos haciendo hoy pues ya lo sabéis los que seguís este canal los que visteis los vídeos de ayer los vídeos filosóficos y bueno diferentes de ayer hoy estamos haciendo un rodaje de fortalecimiento en bicicleta bueno la enseñanza de hoy es una enseñanza de entrenamiento no es enseñanza ni espiritual ni filosófica ni se oyen ruidos es enseñanza de entrenamiento es decir que estamos haciendo hoy pues hoy estamos apagamos la luz hoy estamos imitando 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 más o menos siempre digo lo que nos vamos a encontrar en la mente en la mente y en las piernas también en las piernecillas y en el estómago también el estómago y en la cabeza y en el espíritu un poquito todo lo mismo que que haremos el día de la vuelta a la neto que significa esto pues significa que estamos estamos hoy aquí ahora mismo a las 9 de la mañana en el c cruce pero realmente no estamos en este cruce realmente estamos en el collado de salenques estamos en el collado de salenques vale estamos hemos hecho toda la subida desde venasque hasta el collado de salenques y ahora tenemos una bajada para abajo hacia el refugio de yauset que realmente es navalón donde vamos a cargar otra vez con isotónico que es lo que llevamos aquí lo mismo que llevaremos el día de la carrera y morten energético que es lo que llevamos aquí vamos a ver un traguito de morten que aún está fresquito hay madre mía la gente hace cosas raras con los coches pasa para y da la vuelta la gente hace cosas muy raras yo también porque estoy aquí grabando igual la gente me dice este tío que hace pero bueno cambiando de tema lo que os decía estamos comiendo lo mismo que comeríamos el día de la carrera nos hemos levantado a la misma hora hemos salido más o menos a la misma hora que es a las 7 cuando sale la carrera para mí sale un poquito tarde debería de salir a las 6 de la mañana una carrera que es tan larga y y puede hacer mucho calor entonces debería de salir a las 6 de la mañana en vez de a las 7 sería mejor para todos pero bueno nos adaptaremos salimos a las 7 nos levantaremos a las 5 de la mañana desayunaremos hemos hecho lo mismo llevamos la misma comida el morten las barritas morten los geles morten ya lo sabéis bueno los bocadillos todo igual todo igual que el día de la carrera pero sobre todo cuando hacemos este rodaje largo de cuatro horas y media más o menos intentamos emular intentamos que la mente y el espíritu y todo un poco sea lo mismo y tener las mismas sensaciones que tendremos el día de la carrera esto es imposible pero porque no estamos en el mismo lugar ni estamos haciendo lo mismo ese día estaremos ocho horas y hoy estaremos cuatro horas y media pero es un poco hacer como una equivalencia vale hacer como una equivalencia que significa esto y esto es gran enseñanza significa que yo ahora estoy aquí en este cruce de naval donde he subido todo su vida pues es un poco igual que cuando salimos de menasque y es todo su vida hasta el collado de salenques a 2700 de altura y ahora viene una bajada igual que ahora vendrá una bajada y pasaremos por un refugio y allí podremos reabastecernos de líquido y volver a llenar los depósitos lo mismo que el día de la carrera y luego volveremos a subir y volveremos a bajar y volvemos a pasar por otro refugio y pasaremos por moixent y moixent será un poco como el como el refugio de coronas vale será como el refugio de coronas ya nos quedará la última subida a la estiva freda no es el bosque de moixent vale el bosque de moixent el puerto loyería serragroso son un poco como la subida a la tuca estiva freda entonces es un poco pues hacer algo similar en cuanto a alimentación en cuanto a mentalidad de decir bueno estamos aquí con el mallot amarillo con nuestros guantes del tour de france y un poquito pues el día de la carrera cuando yo esté corriendo y subiendo el collado salenques estaré pensando no estoy subiendo el tour malet luego me queda subir el col de aspen luego el pérez sur y luego acabamos en bañeres de luchón vale y es un poco también tener esa mentalidad el día de la carrera de estar como haciendo una etapa del tour de francia y eso también te da como como que te metes en el rollo vale como que te metes en la película de que estás haciendo algo algo como del tour de france y eso está está guay adiós hasta luego adiós mira 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 mare megua cuanta gente en fin bueno pues esto que es es como un entrenamiento de mentalización también de mentalización no sólo físico no sólo de probar la alimentación sino de al mismo tiempo que estás pues haciendo unas pulsaciones que ahora estamos sacando unas pulsaciones el momento al sol aquí 31 grados es la diferencia de estar al sol a no estar al sol llevamos una hora 40 hemos subido 779 metros estamos a 750 unas pulsaciones medias de 120 vale vemos unas pulsaciones medias de 120 con lo cual esto significa que es como un rodaje de fortalecimiento como el otro día que íbamos a 120 a 430 pues esto es lo que estamos pidiéndole al corazón vale pero realmente estamos haciendo más esfuerzo ya lo he dicho muchas veces porque en la bicicleta vas sentado y para ir a 120 de media tengo que hacer más esfuerzo que el otro día por la noche para ir a 430 al kilómetro vale pero al corazón le da lo mismo el corazón son 120 pulsaciones rodaje de fortalecimiento como el otro día a 430 pero energéticamente y muscularmente las piernas tienen que remar más porque como la parte superior está sentado pues tienes que hacer más esfuerzo de percepción de esfuerzo vale y esto es la enseñanza esto es la enseñanza cada uno tendrá como una unos parámetros lo mío esto de 120 que lo clavo veis como lo clavo al milímetro es porque yo tengo ya mucha experiencia y sé un poco transferir esto del fortalecimiento del asfalto de correr a la bicicleta vale entonces cuando acabe el entrenamiento pues puedo sacar unas pulsaciones medias 120 119 más o menos vale ahora claro cuando vengan más bajadas pues esto bajará pero luego las subidas intentaré forzar un poco más para acabar yendo pues a este 120 de media las cuatro horas y media que vamos a estar corriendo en bicicleta más o menos esta es un poco la enseñanza es un rodaje de fortalecimiento pero no sólo fortalecimiento de 120 pulsaciones y de piernas y de lo que es el físico es un fortalecimiento también mental para estar como simulando la carrera y estás cuando estás subiendo el puerto de cumbres de valencia pues piensas que estás subiendo el collado de vallivierna vale piensas que estás subiendo el collado de vallivierna y esto luego el día de la carrera nos va a ayudar nos va a ayudar porque cuando estemos subiendo el collado de vallivierna pensaremos nada estamos subiendo el puerto de cumbres de valencia y ahora vamos a bajar a el refugio de coronas que es Moixen vale y allí llenaremos los depósitos y volveremos a recuperar energía y tal g Olympic y es como cuando estamos en el kilómetro cuarenta de la maratón que estamos pensando me queda solo una serie de 2000 en los ajos vamos, vamos una serie de 2000 en los ajos y esto es te da energía por lo menos a mí siempre cuando estoy en un maratón o en una media maratón y estoy en una media-maratón en el kilómetro 19 pienso un 2000 en los ajos una serie de 2000 en los ajos si estoy en una maratón y estoy en el kilómetro 40 una serie de 2000 en los ajos y esto me da me da energía, se me hace más fácil esos últimos dos kilómetros y aquí en este tipo de carreras también pues como un pequeño homenaje un pequeño homenaje al Tour de Francia también, porque ayer, y esto es otra enseñanza esto es enseñanza de estrategia, los que vimos ayer el Tour de Francia y vimos al gran Romain Bardet ganar la primera etapa y la forma en la que ganó hostia, es de decir este tío sabe correr y sabe aprovechar la oportunidad fue el más listo de la clase, como se dice, el más listo de la clase cuando todos estaban ahí vigilándose y en el último puerto estaban ahí todos ahí, quien tira, quien no tira pegó un cambio de ritmo, se escapó y luego él y su compañero, llegaron por delante del pelotón cinco o seis segundos o dos segundos o tres segundos pero fue el decir estar preparado y esto es la gran enseñanza final de este vídeo pues bueno, ya nos iremos para abajo y no grabaremos más la parte que nos queda es decir uno tiene que estar preparado para aprovechar el momento igual que nosotros, os acordáis, en la Peñagolosa Trice, en la MIM yo realmente cuando salí en carrera no pensaba que iba a quedar el primero de la categoría M45 porque estaba Luis Alberto Hernando, porque estaba Víctor Bernat corredores mucho mejores que yo en ese tipo de carreras y con más experiencia en montaña, de carreras de montaña y que se conocen mejor el recorrido bueno, realmente yo pensaba que iba a estar allí en tercera posición en la categoría y luego al final gané la categoría esta y quedé el 12 de la general porque dijéramos que aproveché mi momento pues ayer Román Bardet no es mejor que Pogacar ni es mejor que Bindegar ni es mejor que Ayuso ni que Carlos Rodríguez ni que todos los demás grandes corredores del pelotón no está ya en su mejor momento, dijéramos, Román Bardet pero el tío aprovechó su momento aprovechó su momento atacó en el momento clave como ha hecho tantas y tantas veces en los últimos 5 años o 6 años siempre está atacando siempre está intentando meterse en escapadas siempre está intentando ganar una etapa y al final es lo que hizo ganar mirad qué hormigas se me han metido por ahí si ganar ganar una etapa él ya no puede correr por la general pero puede ganar una etapa con 33 años y su compañero que tiene 10 años menos que él, 23 años estuvo ahí ayudándole para que él ganara entonces esto a mí realmente me dice me enseña, aprendo de estos grandes corredores que a veces es el profesionalismo y el amor por lo que haces lo que te lleva a ganar porque él se va a retirar este año se va a retirar con 33 años hubiera podido decir bueno, yo voy a altura a pasearme a disfrutar, a despedirme de la gente y ya se acabó no estuvo ahí agazapado esperando el momento para ganar la etapa para ponerse de amarillo hoy y hoy llevará el malloto amarillo del Tour de Francia con 33 años el año que se retira habiendo ganado la primera etapa bueno, esto es lo que a mí me hace amar el deporte y el ciclismo y a estos personajes que realmente luchan están siempre y están preparados para aprovechar su oportunidad si él se hubiera dejado llevar y hubiera dicho bah dejémoslo estar es el último Tour voy a pasearme no me preparo bien no me no me entreno bien simplemente voy a cumplir con el equipo y ya está no la primera etapa a intentar ganar la etapa y esto es lo que a mí me gusta de los corredores por eso yo siempre he sido fan de Romain Bardet porque es un tío que siempre está intentando meterse en la escapada y ha ganado cuatro etapas del Tour a lo largo de su carrera deportiva esto es los corredores que a mí me motivan y me inspiran pero él sabe que no puede ya luchar por la general ni siquiera para subir al pódium está ya en otra película pero es un tío con mucha calidad y aprovecha su ocasión y como ya he dicho a veces puede pasar puede pasar en la Vuelta a la Neto nosotros y esto es de enseñanza y a final nos estamos entrenando lo mejor que podemos para este día de la Vuelta a la Neto en condiciones normales pues bueno vamos a estar ahí luchando por estar lo más delante posible y por estar bueno ojalá pudiéramos meternos en el top 10 o en un top 15 y pudiéramos estar luchando por nuestra categoría de veteranos pero lo que va a haber que hay gente muy buena también en veteranos y como ya sabéis yo estoy en el último año de veteranos de 49 años estoy entre los 40 y los 49 yo estoy el de 49 estoy el último de la fila entonces es complicado porque tengo que competir con corredores que tienen 10 años menos que yo 9 años menos que yo entonces no es fácil ¿vale? pero yo me estoy preparando y me estoy entrenando lo mejor que puedo para aprovechar mi oportunidad si la tengo igual que la tuve en el Peñagolosa Trials no para ganar la carrera porque eso sé que es casi imposible pero todo puede pasar mirar ayer Román Bardet todo puede pasar no sabes nunca las carreras como pueden desarrollarse solo hay que estar preparado siempre sea el nivel el nivel que tengas el nivel que tengas da igual si tienes un nivel para estar entre los 10 primeros un nivel para estar entre los 100 primeros o para estar entre los 400 primeros eso es indiferente uno tiene que prepararse lo mejor que pueda a todos los niveles a nivel del estómago a nivel de la mente a nivel del espíritu a nivel de las piernas a nivel del corazón cuando digo las piernas digo los músculos digo la gimnasia de fortalecimiento ¿vale? sabe preparar a todos los niveles muscular de cardio mentalidad espíritu energético el estómago todo llevarlo a los máximos niveles para el día de la carrera el día de a la hora H no se sabe no se sabe lo que puede pasar y como ayer pasó en el Tour de France ¿quién iba a decirle a Romain Bardet que hoy domingo 30 de julio de junio segundo día del Tour iba a llevar él el mallote amarillo ¿quién se lo iba a decir ahora con 36 años después de ganar la etapa de ayer? esto es una pasada para un corredor que se va a retirar este año ¿no? entonces esto es lo que yo vengo a decir y esto es la enseñanza que hay que intentar siempre prepararse al máximo nivel en todo porque no se sabe nunca dónde salta la liebre y dónde está la oportunidad y hay que lucharlo hay que lucharlo si se tiene la oportunidad como ayer la tuvo Bardet ¡pam! la aprovechas que luego te coge el pelotón en el último kilómetro pues bueno ¿qué has perdido? el esfuerzo no has perdido el esfuerzo el esfuerzo lo has hecho y lo has ganado el esfuerzo no se puede ganar siempre pero si no apuestas si no arriesgas si te quedas en el pelotón y esto es metáfora si te quedas en el pelotón allí nunca vas a ganar hay que saltar hay que atacar hay que meterse en la escapada hay que luchar si se puede hay que luchar si se puede y darlo todo y luego si no lo has conseguido porque te ha cogido el pelotón en el último kilómetro pues te ha cogido el pelotón y no pasa nada pero lo has intentado si no lo intentas desde luego nunca lo vas a conseguir y para intentarlo hay que estar preparado hay que entrenarse al máximo nivel y esto es lo que estamos haciendo nosotros preparándonos al máximo nivel ¿vale? ¡Aleu! 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 en fin pues yo creo que ya os he explicado todo lo que quería explicaros ahora nos vamos para allá abajo como todos los tipistas que se han ido para allá vamos a Navalón cargaremos los depósitos Navalón Cumbres de Valencia bajamos a Moixent volvemos a cargar depósitos subimos el bosque de Moixent bajamos allá a lo de Malferit podremos volver a cargar depósitos subimos Puerto Lollería bajamos a Ollería podríamos volver a cargar depósitos no a la falta nos vamos a Cerro Grosso pasamos por por la Farrasí por Bellus subimos el Port de Vizquer que digamos nosotros y bajamos Baxe Machativa y habremos completado un entrenamiento de unos 100 kilómetros unas 4 horas y media más o menos y habremos imitado más o menos una etapa con el Tour de Francia con estos 3 puertos que siempre digo Tourmalet Aspen y Peire Sur como el día de la vuelta a la neto metido en la cabeza ya que estamos corriendo una etapa y esto nos va a dar nos va a dar un plus vale nos va a dar un plus así que nos ponemos esto en el pecho enchufamos otra vez quitamos las hormigas si hay alguna hormiguita por aquí vamos a ver si hay alguna hormiguita bueno vámonos para abajo vamos a disfrutar del paisaje para acabáis mira que me gusta esta señal 19 kilómetros de cabras montesas este esta ruta y este circuito es mítico las montañas de Navalón de Enguera no me canso de hacer esta ruta no me canso de hacerla es como mirar 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 esto es como un balcón a la sierra de de Enguera y Navalón es impresionante estamos llegando a Navalón pero realmente mentalmente estamos llegando al refugio de Yauset estamos un poquito en los primeros el primer tercio de carrera el primer tercio de carrera hemos subido Collado Salenques y hemos bajado aquí buen día al refugio de Yauset donde vamos a parar muy poquito pero vamos a parar a a llenar los depósitos vale llevamos una hora y 52 minutos veis ya han bajado las pulsaciones a 119 hay que intentar mantener el pulso a 120 vamos a llenar el depósito con isotónico el Morten aún está a la mitad lo llenaremos en Moixent y nos vemos para arriba estamos en plena ascensión al Collado de Valle y Vierna aunque realmente estamos subiendo los cumbres de Valencia pero imaginariamente metafóricamente estamos estamos allí en los Pirineos el mítico Collado de Valle y Vierna 2700 2800 del GR11 tenemos ahí una ascensión desde el refugio Cap de Yauset y llevamos dos horas de entrenamiento dos horas justas vamos a 127 pulsaciones en la ascensión y es buen momento es buen momento para después de dos horas comerse un gel con cafeína de Morten intentamos que las pulsaciones no bajen máximo 130 en subida porque equivaldría a 140 de correr ya que el esfuerzo que tienes que hacer es mucho mayor al estar sentado pero luego intentamos en las bajadas que no que no bajen mucho las pulsaciones porque si no nos saldría una media muy lenta entonces tampoco queremos esto queremos estar sobre 120 todo el entrenamiento bueno un gel menos para arriba nos quedan dos horas y media de entrenamiento y si estuviéramos en carrera pues podríamos decir que estamos a la mitad más o menos un poco menos porque siempre la última parte de carrera aunque sea menos en distancia pero como vas ya más tocado pues tardas más entonces siempre mentalmente aunque estés si la carrera dura 55 kilómetros y estás en el 27 realmente estás en la mitad ¿no? de la carrera pero pero no estás en la mitad porque la segunda parte va a ser más dura que la primera ya que vas a estar castigado por todo lo que has hecho sobre todo cuando llevas ya más de 5 horas de carrera entonces mentalmente aún no estamos a la mitad del entrenamiento cuando estemos en Moixent estaremos a la mitad ahora estamos pasando a la comarca de la costera salimos de la canal de Navarres y nos vamos a nuestra comarca la costera a un mes calor de toda Valencia pero es impresionante esta ascensión es como si estuviéramos en los Pirineos subiendo el Col de Aspen el Tourmalet ya lo hemos subido era el puerto de los ventiladores ahora es el Col de Aspen Moixent refugio de coronas refugio de pescadores vamos a por el avituallamiento vamos a llenar los depósitos vamos a a prepararnos para la última subida que realmente realmente son tres subidas el día de la carrera será será solo una la subida la turca activa Freda estamos pasando por el barranco de coronas tantas veces que hemos cogido agua el guerrer de Moixent sí señor el guerrer de Moixent Fontanar de Salt for Kings madre mía nos han cerrado nos han cerrado el acceso a la fuente del bosque nos han cerrado carretera cortada por obras a ver a ver a ver qué pasa mare megua como santa ya la carretera y ahora cómo pasamos a la otra parte pero no se pasa a la otra parte vamos a pasar la batería pero así entrenamiento terminado mare megua que entrene nos hemos hecho de fortalecimiento en bicicleta 4 horas y 20 minutos justos hemos entrado en Shattiv ahí sprintando bajando por la carretera de Vizquerque en 4 horas y 20 minutos y 59 segundos cuando entramos ahí en la señal de Shattiva bueno la verdad es que hemos disfrutado barbaridades de de este recorrido mítico del Tour de France del Tour de France porque para mí es como una etapa del Tour de Francia ya lo he dicho he subido el Tour Ballet Gol de Aspen Peire Sur y hemos acabado en Bañeres de Luchón madre mía qué recuerdos cuando estuvimos por allí en la Transpirinaica del 2005 en el 2005 recorrimos esos puertos subimos también el puerto de Camarní y volvimos a España por Bujaruelo por el puerto de Camarní Bujaruelo madre mía qué recuerdos de la Transpirinaica del 2005 os dejo aquí os dejo aquí el reportaje fotográfico que hicimos de aquel viaje desde Yansar desde el mar Mediterráneo hasta Onda Ribi el faro Eiger en en el mar en el océano Atlántico en el océano Atlántico en el mar Cantábrico bueno la verdad que han pasado de aquello el año que viene harán hará 20 años de aquella travesía el año que viene hará 20 años de aquella travesía que hicimos en el 2005 en agosto julio y agosto del 2005 pero bueno aquellos puertos míticos del Tour de France que hemos subido hoy ya los subimos luego muchas veces con el Clio para para ir a subir 3000 a la zona de Gavarní a la zona de el Neubil a la zona de de dónde más hicimos los 3000 en el Pirineo francés la zona del Viñemal la zona del Viñemal madre mía que recuerdos che bueno dejémonoslo de recuerdos y vamos a porque este este verano volveremos a los Pirineos no al Pirineo francés pero si iremos al Pirineo aragonés y bueno recordaremos recordaremos aquellos tiempos pero vamos vamos a analizar el entrenamiento de hoy vamos a ponernos las gafas porque el entrenamiento de hoy ha tenido muchas enseñanzas enseñanzas como podríamos ponerle el título de este vídeo pues las enseñanzas serían las enseñanzas del Tour de Francia de la primera etapa del Tour de Francia que se hicieron ayer ayer aprendimos muchas enseñanzas del del gran corredor Romain Bardet y de su compañero de equipo también 10 años más joven que él y que bueno pues le ayudó a ganar la etapa pero bueno vamos primero con las enseñanzas del entrenamiento que tenemos aquí los datos para que lo veáis claramente lo que hemos hecho hoy bueno 110 kilómetros cifra redonda 110 kilómetros 4 horas y 20 minutos de entrenamiento de fortalecimiento en bicicleta datos datos que vaya cargando que vaya cargando los datos importante una media de 25 kilómetros por hora bueno esto es un poco indiferente lo importante es y esto es muy importante la media de pulsaciones la hemos clavado en 120 pulsaciones 120 pulsaciones de media y unas máximas de 149 en un momento que ahora os explicaré porque hemos llegado a 149 y también es importante 2500 calorías y también es importante que hemos ascendido que hemos ascendido 1792 metros que no es broma 1792 metros de ascensión casi bueno casi 1800 en definitiva rodaje de fortalecimiento 120 pulsaciones igual que el otro día que hicimos ya lo he dicho en el entrenamiento una hora y media corriendo de fortalecimiento ahí en la vida del tren por la noche también sacamos una media de 120 a 4,30 al kilómetro ¿qué quiere decir esto? pues que el trabajo de cardio de hoy si sumamos el tramo que hemos ido por encima en las subidas a 130 y luego en las bajadas a 110 pues al final una cosa por otra se compensa y queda en 120 pero no es fácil no es fácil para mí como corredor mantener una media de 120 porque si me dejara llevar un poquito un poquito que me dejara llevar se me iba la media a 115 sin demasiado problema o sea me cuesta estar ahí dale, dale, dale en las bajadas para que no se baje a 100 en los llanos a rearle para mantenerlo a 120 y luego en las subidas pues meterme a 130 y estar ahí a 130 dale, dale, dale o sea que no es fácil para mí luego está que es importante y esto es también enseñanza del Tour de Francia y mía de la experiencia es el tema de el calor ¿vale? el calor o la calor o lo que queráis llamarlo cuando veníamos ya que era prácticamente las 12 y media hacía mucho calor hacía mucho calor al sol porque estamos al sol pegándonos el sol mientras estamos pedaleando no hay sombra entonces esto te sube la temperatura corporal y te quema ¿vale? por eso yo podría hacer más tiempo de entrenamiento podría hacer a lo mejor 6 horas vamos a hacer 6 horas en bicicleta recovery recovery 6 horas en bicicleta estaría de categoría si no hiciera tanta calor si hicieran 15 grados esto no te no te exprimiría ¿vale? pero si yo ahora intentara hacer 6 horas para preparar mejor la vuelta a la neto que vamos a estar 8 que sería lo que hay que hacer 6 horas en bicicleta para prepararla bien una carrera que vas a correr que va a tardar 8 horas pero es que si hiciera 6 horas con este calor para abajo si la semana que viene en vez de hacer lo que vamos a hacer unas 4 horas y algo en el Montcabrer los 4 Montcabrer 2000 metros de desnivel o 2200 como la otra vez hicimos si en vez de hacer este entrenamiento nos fuésemos a las 5 horas y media o 6 horas corriendo que podríamos hacerlo para abajo para abajo porque con este calor la temperatura corporal cuando empieza a darte el sol al cuerpo empiezas a las 7 de la mañana y de 7 a 9 más o menos está fresquito y vas bien pero cuando empieza a pegarte el sol al cuerpo todo el rato y empieza a coger esta temperatura estamos en forma y el cuerpo sigue dando sigue dando rendimiento pero esto te va quemando por dentro y el cuerpo coge temperatura y lo primero que he hecho al venir a casa es ducharme 10 minutos con agua fría fría para bajar un poco la temperatura corporal ahora los ciclistas en el Tour de Fran que cuando terminen una etapa de calor se meten en bañeras de hielo se pone en hielo para bajar la temperatura corporal esto es muy importante cuando hace tanto calor como aquí cuando ha estado tantas horas expuesto al sol para asimilar el entrenamiento que las horas después de y esto es gran enseñanza del Tour de Francia y mía de la experiencia porque yo antes lo hacía y me decían este tío está loco tal se piensa la calor la calor para asimilar después de un entrenamiento con calor la temperatura corporal tiene que bajar si no baja la temperatura corporal el cuerpo no puede hacer bien sus procesos de recuperación porque está como con fiebre está caliente y con calentura no se puede asimilar esto es gran enseñanza hay que bajar la temperatura corporal para asimilar el entrenamiento y hay que saber dónde entrenas y cuándo entrenas porque si hiciéramos ahora 6 horas qué es lo que habría que hacer para preparar esta carrera de 8 tanto corriendo como en bicicleta nos quemaríamos porque no se puede entrenar 6 horas a esta temperatura al sol te quemas entonces más vale entrenar 4 horas y 20 minutos y no quemarte y asimilar porque estamos al límite de la asimilación si nos fuésemos a las 5 horas se acababa todo nos quemábamos nos absorbíamos nos quedaríamos destrozados aún así estamos al límite de lo que podemos hacer con esta temperatura entonces esto es gran enseñanza del Tour de Francia ver como los corredores cuando termina la etapa de calor se meten en neveras de hielo se meten en bañeras de hielo se ponen hielo por todas partes para bajar la temperatura corporal yo es lo que he hecho y esta tarde si puedo me voy a meter en una tinaja con hielo y me voy a meter ahí las piernas para bajar porque está caliente esto está caliente yo me toco y estoy caliente me noto caliente porque me ha estado pegando el sol 4 horas y 20 minutos desde esta mañana que he salido de Xativa y además dándole dándole y esto cogiendo temperatura ¿vale? yo creo que queda clara la gran enseñanza de el calor en estos rodajes largos de fortalecimiento tanto corriendo como en bicicleta llega un punto en que si haces más es peor si haces más es peor con estas temperaturas y cuando lo terminas el entrenamiento hay que intentar bajar la temperatura corporal muy importante luego la enseñanza del Tour de Francia de ayer ya os la he explicado en la primera parte del vídeo allí arriba en el cruce de la balón pero voy a resumirla y es decir Román Bardet se retira este año y ha estado entrenando como si tuviera 10 años menos igual que el corredor que estuvo con él del mismo equipo hasta el último metro de la etapa de ayer hay que ser profesional en lo que haces aunque no seas profesional aunque seas amateur hay que si estás va a ir al Tour de Francia o si estás para lo que sea hay que estar para todo hay que darlo todo hay que estar como decir es el último año voy a dejarme llevar no voy a cumplir hasta el final hasta el último minuto voy a ser profesional 100% y voy a estar a darlo todo y voy a luchar y voy a ser el más listo de la clase y voy a saltar del pelotón cuando tenga que saltar para aprovechar mi experiencia y lucharlo ¿vale? y esto lo hace alguien que está comprometido con lo que está haciendo y el día que ya dejas de estar no estás comprometido pues como va a hacer él se retira porque ya no está comprometido al 100% pero mientras está está al 100% y ayer lo demostró y esto es lo que yo siempre he querido también decir en estos vídeos y a veces hay gente que no lo ha entendido es decir cuando tú haces algo tienes que hacerlo lo mejor posible siempre comprometerte al 100% y darlo todo dentro de tus posibilidades Román Bardet sabe que ya no está para luchar la general pero en lo que puede hacer él que son ganar etapas está al 100% entonces cada uno ha de ver en lo que puede estar al 100% para darle el 100% ahí yo lo intento hacer de mi manera en la medida de mis posibilidades intento hacer lo mismo entonces ya lo visteis y lo he explicado en la Peñagolosa Trice en la MIM yo intenté prepararme en esos dos meses de preparación express que hicimos intenté prepararme lo mejor posible para esperar mi oportunidad y tuve mi oportunidad y lo di todo el día de a la hora H y salió todo de categoría igual que en la Volta al Terme otras veces pues no ha salido tan bien y pues como en el Maratón Alpino Madrileño hicimos una buena carrera pero nos perdimos en el kilómetro 43 y perdimos el podio de veteranos ¿vale? perdimos la tercera posición perdimos la quinta posición quedamos el sexto quedamos el cuarto pero lo hicimos lo mejor posible hicimos la preparación para el Maratón Alpino Madrileño lo mejor posible igual que para la MIM pero a veces las cosas salen ayer a Román Bardet no lo cogieron se quedaron a dos metros de cogerlo y otras veces sí que lo han cogido como a mí me pasó en la MAM ¿vale? el tema es que la enseñanza es cuando hagas algo ir a correr el Tour de Francia no lo vamos a correr nosotros nunca de manera real pero sí metafórica como hoy hazlo lo mejor siempre dentro de tus posibilidades y prepárate al límite para darlo todo ¿vale? para darlo todo luego las circunstancias de carrera te podrán ayudar o te podrán no ayudar pero si tú estás preparado al 100% pues siempre podrás si se presenta la oportunidad igual que se presentó en el Peñagolosa atrás para mí ¡pam! como los gatos como los gatos lo he explicado muchas veces estar ahí preparado para cuando pase el ratón ¡pam! si no estás con un ojo abierto estás con los dos ojos cerrados pasa el ratón y no lo ves y se te pasa la oportunidad te quedas en el pelotón y una etapa más que ha pasado pero si tú estás como los gatos esperando como los gatos de la noche de ahí del Monsard esperando que pase el ratón preparado entrenado entonces si pasa el ratón lo cogerás porque a veces pasa y a veces no pasa en la vida pero si pasa lo coges y esta es la enseñanza del Tour de Francia de ayer en la etapa del Tour de Francia porque siempre estamos aprendiendo cosas de los grandes de los grandes y yo creo que la enseñanza queda clara cuando tú vas a hacer algo hay que prepararse lo mejor posible dentro de tus posibilidades y luego el día de a la hora H hay que estar con un ojo abierto esperando tu oportunidad y si se presenta ¡zasca! esto es lo que hizo ayer Román Bardet y luego también me gustó mucho que el corredor de su equipo que tiene 10 años menos se sacrificó por el veterano y ganaron los dos ganó el equipo ganó el equipo pero es bonito ver como un corredor que tiene 10 años menos se sacrifica por el corredor veterano que va a retirarse este año que seguramente este corredor 10 años menos hubiera podido ganar hubiera podido en el último kilómetro hacer un sprint e irte pero por esto eres un equipo por esto el ciclismo es un deporte de equipo y hay un líder y hay unos escalafones dentro de un equipo en el que se trabaja para uno se hace trabajo de agregario para otro no es como el correr no es como un deporte individual es un deporte de equipo entonces cada uno tiene que saber cuál es su trabajo en cada momento y a este chaval tiene 10 años menos que es Bardet que tendrá 23 años pues ya le llegará su momento pero ahora hizo lo que tenía que hacer ha cumplido con su trabajo y esto es lo que la gente ve lo que la gente que sabe del ciclismo ve y dice no solo es ganar sino que también hay que saber ser un gregario porque eso luego Induráñ fue gregario de Perico Delgado y luego ganó 5 tours esto es importante Cush 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 ha sido gregario de Bindegar 2 años en el tour luego anó la vuelta o sea que a veces aunque seas muy bueno hay que ser gregario para aprender y luego ya serás líder y luego ya vendrán las victorias pero si aprendes de los grandes como Román Bardet de aprovechar el momento ya has aprendido la lección esto es enseñanza para los jóvenes no siempre hay que ganar a toda costa y no siempre eh ganar ya te da una trayectoria larga a veces es mejor al principio no ganar tanto simplemente estar ahí y aprender y luego ya ganarás y te ganarás el respeto de la gente que a veces es más importante que ganar esto también es enseñanza y ahora pues bueno ya nos despedimos porque ya hemos contado todas las enseñanzas del entrenamiento la verdad que estamos de categoría estamos súper súper energéticos quería decirlo también durante un tramito de este entrenamiento nos hemos juntado con una grupeta de corredores de Xativa de ciclistas de Xativa veteranos justo nada más salir de allá lo demás feliz veréis las pulsaciones como han subido hasta 144 145 o incluso casi 150 porque bueno ya sabéis que nos picamos un poquito y aunque sean amigos conocidos desde muchos años pues nos gusta nos gusta entrar ahí al trapo en las subidas y darle caña entonces ha habido un tramito ahí subiendo el puerto de Lollería y subiendo ahí algunas rampitas desde Allalo de Malferit hasta el puerto de Lollería en las que nos hemos picado un poquito y hemos metido un poco de caña no es el objetivo de este entrenamiento porque no era el objetivo pasar de las 140 pulsaciones teníamos como máximo ahí 135 pero bueno también nos ha servido porque también de vez en cuando hay que probar un poquito a ver el gas a ver cuando estás haciendo fondo vamos a probar a darle gas un poquito y entonces te das cuenta de que el cuerpo responde el cuerpo tira y esto es bueno esto es una buena señal ha sido ha sido bueno si hubiera sido mucho rato así hubiera sido malo porque ya no hubiera sido el entrenamiento para lo que hemos salido hoy no que era fortalecimiento se hubiera convertido en un farle que en otra cosa pero probar el gas así como 5 o 6 minutos durante un rodaje de estos largos aprendes también a decir bueno pues hay ahí hay ahí gas vale lo que pasa es que claro también te das cuenta de que si le dieras mucho al gas esto hace que la batería se consuma mucho antes y puedes quedarte sin batería en este caso no porque son 4 horas y 20 minutos pero esto me sirve para la carrera de decir si durante la carrera de la nieto yo le doy al gas porque entro en pique con otros corredores si empiezas a darle el gas en las subidas puede que cuando llegas al refugio de coronas y empieces a subir la y empiezas a subir esta última subida que tengo aquí yo que siempre la sacaré muchas veces porque es que está ahí la clave cuando lleguemos aquí al refugio de coronas y nos quede esta subida de aquí ahí hay que tener gas hay que tener baterías ¿vale? si en esa subida no tenemos gas no tenemos gasolina no tenemos power si ahí no tenemos nada estamos acabados y si no tenemos piernas para la bajada hasta verás que estamos acabados también entonces hay que saber regular el gas durante los primeros nada menos y nada más que 39 kilómetros hasta prácticamente el kilómetro 40 hay que saber regular el gas porque a partir del 40 y hasta el 55 esos últimos 15 kilómetros es donde se juega la carrera ¿vale? es donde se juega la carrera a partir de aquí esta subida a la Tuca Estiva Freda y esta bajada hasta Bañeres de Luchón ¿eh? hasta Benasque esta bajada del último puerto del Tour de France ahí hay que tener piernas ahí hay que tener piernas y energía también pero sobre todo aquí hay que tener fuerza para la subida esta que puede hacerse puede hacerse un calvario si llegáramos al refugio de coronas donde tantas veces tantas noches hemos pasado allí acampados y y y durmiendo dentro cuando pasemos por el refugio de coronas durante la carrera nos vendrán a la mente recuerdos del pasado momentos mágicos momentos míticos en ese lugar místico que es el refugio de coronas el refugio de pescadores pero yo creo que nos dará energía ¿no? nos dará energía a todos los momentos vividos allí a lo largo de los últimos 20 años porque la primera vez que pasamos por allí fue en el año 2003 2003 pasamos por el refugio de coronas y subimos la pista de Vallivierna y mentira fue en el 2001 fue en el 2001 cuando hicimos el GR11 desde Benasque hasta Puixerda eso fue en el 2001 os dejo aquí os dejo aquí el enlace aquel reportaje que hicimos en el 2001 pues esto desde el 2001 imaginaros lo que ha llovido las veces que hemos pasado por ese refugio y las veces que hemos hecho actividades allí donde más actividades he hecho yo en los Pirineos que ha sido en la zona de coronas coronas stassen cresta llosars cresta cresta de de las agujas de de gregueña el araway la cresta de en medio los russells Vallivierna y tuca de 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 culebras bueno montones de tres miles por allí por supuesto el coronador stassen tres veces el aneto corriendo recordáis cuando subimos el aneto corriendo hace tres o cuatro veranos os dejo aquí el enlace aquel aneto corriendo lo que vamos a hacer ahora más o menos el aneto corriendo subir a la cumbre de alto y bajar pero esta vez vamos a darle la vuelta al aneto en definitiva que vamos a pasarlo de categoría esto que tenemos aquí es como el perfil de una etapa del Tour de Francia que con sus tres subidas importantes que hemos hecho hoy el Tourmalet que sería la primera sería hasta Navalón hasta aquí Collado de Chalenques toda esta subida sería desde Xativa hasta el cruce de Navalón donde hemos grabado luego vendría el Col de Aspen y el Peir Sur y luego para abajo hasta hasta Bañeres de Luchón creo que creo que queda una buena etapa ¿no? son dos puertos y el Tourmalet recuerdos del año pasado cuando fuimos a ver la etapa del Tour de Francia que pena que este año no podamos ir me encantaría poder ir pero bueno tenemos que estar todo el mes de julio trabajando no tenemos ni un solo día de es una triste no tenemos ni un solo día de vacaciones en julio y entonces si tuviéramos nos iríamos a ver el Tour de Francia me encanta pero bueno ya vendrán tiempos mejores en el mes de agosto y ahora ya pues vamos a hacer los estiramientos y luego nos haremos la comida nos haremos la comida y a lo mejor esta tarde si tenemos tiempo hacemos 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 un unboxing que tenemos aquí esta bolsita esta cajita que no la tenemos abierta que tendríamos aquí que habrá aquí dentro que habrá aquí dentro mare megua que habrá aquí dentro algo haremos un unboxing próximamente con esto ya veremos ya veremos el caso es que aquí Oka y Nike podrían patrocinarme podrían darme las zapatillas porque mira que les hago propaganda a los de Oka y a los de Nike en el asfalto a los de Nike cuando hacemos entrenamientos de series y las competiciones y a los de Oka en los entrenamientos de las competiciones podrían enviarme unas cajitas de zapatillas gratis pero bueno siempre digo que las enseñanzas aunque sea un poco de publicidad que les hago gratuita pero también ayudo con mi experiencia a otros corredores a tomar buenas decisiones a la hora de comprar ¿no? al final pues bueno sí que se aprovechan un poco de mí o directamente yo les hago un favor sin que ellos me den nada a cambio porque pues bueno estoy recomendando o haciéndoles publicidad gratuita a estas marcas ¿no? que a mí me gustan mucho porque yo son las que utilizo pero que a mí ellos no me dan nada entonces pues bueno pero yo creo que si lo sopesamos esto de hacer reviews ¿vale? de productos que me los pago yo con mi bolsillo con mi dinero en el trabajo ¿no? entonces dijéramos que yo hago esta review y estoy un poco haciendo una publicidad gratuita esto es así hay que reconocerlo pero por otra parte también ayudo a otros corredores con información y con una recomendación de un producto de calidad que yo me compro porque es de calidad si no no me lo tomaría es igual un poco como como recovery o todo esto ¿no? si yo me tomo un recovery es porque es de calidad porque me gusta no voy a recomendar algo que me dan pero que yo no tomo porque no me gusta porque me sienta mal ¿no? si yo aunque no me den nada si yo recomiendo no sé las tematillas que sea no recomiendo digo que me las pongo yo y luego se las compran a otros corredores esto es una buena información aunque como siempre digo pues se están aprovechando un poco de mí pero no es que se estén aprovechando de mí porque ellos tampoco ni siquiera lo saben ¿no? Oka y Nike no saben que yo soy un corredor insignificante para ellos pero que sí que pues habrá gente que igual si se compra alguna zapatilla de la que me compro yo porque yo la he anunciado que la llevo ¿no? bueno en fin seguiremos haciendo unboxing haremos el unboxing aunque es publicidad gratuita da igual lo haremos para mostrar lo que nos hemos comprado nos vemos en el siguiente unboxing